Al fin podré decir que soy un esclavo. A todos ustedes, al menos ya no gritaré. ¡Yo soy espartaco! Al fin podré decir que soy un esclavo. Absolución, seis de Zaragoza, libertad para Javich y Mutami. Gracias. ¡Muchas gracias! 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 ¡Oh gatico! ¡Oh gato! ¡Con tus bigotes de gato alto! Símbolo del asombro en la sombra De la noche en la noche De la extrañeza en la extrañeza Prófugo del sabor amargo de la madrugada Náufrago entre siete mares Entre siete vidas Surges de las entrañas de la honestidad con tu pausado caminar. Arrayas o cruzado Aristobato, arrabalero, persa o perseguido. ¿Dónde dormirás hoy? ¿Qué comerás mañana? ¿Qué iras ocultas? Esconde tu mirada. Esconde tu mirada, grito, arrabalero. Muchas gracias.